Yo espero que mis hijos, como mamá siempre regala lindos, hace lindos regalos, espero que mis hijos me hagan un lindo regalo. ¿Pero electrodomésticos o algo para uso personal? No, uso personal. Algo para ponerme, maquillaje, zapatos, esas cosas. Sí, eso. Las madres siempre dan y en algunos casos piden. Carteras, zapatos, joyas, perfumes, celulares y maquillajes son los preferidos por ellas para festejar su día. Actualmente están saliendo mucho lo que es billú, lo que es marroquinería grande, marroquinería chica, accesorios de la parte de lo que es regalería. Tenemos productos a partir de 5 pesos, 10 pesos en adelante, lo que es cuestión de billutería, aritos, pulseras, armamos jueguitos. Una cartera importante que podamos regalar, ¿de cuánto estamos hablando? Bien, estamos hablando de 100 pesos para arriba. Tenemos un montón de marcas en relojes, marcas conocidas. Precio de los relojes y, mirá, más o menos desde 150 pesos, los más sencillos por ahí. Tenés regalos desde 50 pesos en adelante. Podemos conseguir por 50 pesos. Y algunos aros, lindos pares de aro. Hay bastantes también modelos de anteojos para regalarle a mamá. Así que hay muchos, muchos modelos nuevos. Hay lentes desde 200 pesos, 230 pesos en adelante y hay muchos modelos también para elegir el lente. La opción de tecnología que estamos teniendo es microondas, lavarropas, heladeras, combo de celulares, bueno, cafetera, juguera, tostadora. Los precios se han armado buenos combos. Por lo menos lo que es una cafetera, una tostadora, una juguera, todo el combito ronda más o menos desde los 600 pesos. Tenemos estuches, por ejemplo, en la parte nacional que van desde los 70 y algo, 80, 100, hasta los cofres importados que van en 700, 800. Hay variedad de productos como para obsequiar. Por lo general atinan a las fragancias porque saben que vienen ya con una crema perfumada o con un bolso, con distintos tipos de regalitos. ¿Y vienen los maridos, los hijos o también las mujeres que se autorregalan? Sí, viene de todo, pero por lo general vienen los maridos con los hijos porque ellos son la guía perfecta al momento de recomendar los regalitos. Las familias son las protagonistas en el Día de la Madre. Muchos ya piensan en pasar el día juntos y agasajarla desde temprano. ¿Qué se hace ese día? ¿Se la despierta tal vez con el desayuno? Sí, puede ser y un asado de papá seguramente y comer con mi abuela. ¿Cómo se espera pasar el Día de la Madre? Bien, en familia y pasándola con un hecho muy importante en nuestra vida como es la comunión de mi hija. ¿Se espera algún regalo en especial o qué es lo que ya les vamos sugeriendo a los maridos, a los hijos? Pues, no, sí. Me regalan muchas cosas. No solamente para el Día de la Madre, sino muchos días. Casi todos los días. No pretendo nada en especial. ¿Cómo se agasaja a las madres en su día? ¿Ya se piensa el regalo? Con mucho amor y cariño. Y el regalo, pasarla de la mejor manera posible en familia. Un regalito ahí que la mamá está esperando. Y algo material es una sorpresa por ahora. A mí me han prometido un regalo sorpresa. Así que todavía no sé. ¿Cómo se disfruta el día? Bueno, yo, una de las cosas importantes es que es no tener que trabajar ese día. ¿Nunca cocinar ese día los hombres? Yo cocino siempre. Así que, este, regalo y asado seguramente. ¿Y el día cómo se disfruta? Y después campo. ¿Cómo hombre qué se piensa en regalar? Y ropa generalmente. Es mi elección, ropa siempre. ¿Y las nenas seguramente con los regalitos que hacen en el colegio? Ellas regalan, en realidad el regalo no es mío, es de ellas. ¿Y en el colegio están haciendo algo, Margarita? ¿Están haciendo algo para mamá? Apoyabazos. ¿Y un beso grande a mamá cuando se despierta? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!